El Rincón Verde El sexto lugar con 21 puntos en la liga los obliga a ganar y no depender de otros resultados para seguir entre los ocho clasificados. Lo importante de esto es que hay ilusiones, que hay un sueño y que el torneo da esa oportunidad de reivindicarnos con nuestro fútbol. El domingo a las 5 y 30 de la tarde Cali recibirá a Millonarios, rival que ocupa el puesto 15 en la tabla con 16 puntos. Para los aficionados caleños este domingo se inaugura la tienda Verde y Blanco en el costado occidental del Estadio Pascual Guerrero. Ofertas en prendas tiene el Deportivo Cali para sus aficionados.